Y muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y como estáis, espero que estéis muy bien Y estamos aquí en nueva cita, espectacular, una Barbie sexy, nos van a traer hoy Así que vamos a verlo, como siempre, los que queráis donar, podéis donar por Paypal o por Vizum Aquí lo dejo en el vídeo, ¿vale? Para que te deis, si queréis Y los que no deis, pues os mandaré un saludo para el próximo vídeo Así que vamos a ver qué nos traen hoy y a ver la cita Una lopa nos traen hoy, chicos, me parece a mí No es un prototipo en general, pero normalmente me gustan morenos, más o menos de mi estatura un poquito más Tatuados, que se cuiden un poco fuertitos Me gustan fuertitos, chicos Y que sean monos de cara Vale, de acuerdo, está bien ¿Cómo estás, cariño? Bien, ¿quieres que te guarde algo para que estés más cómoda? Un besito y un chaquito Genial, pues te voy a presentar a un chicarrón del norte que se llama Manuel No está fuerte y de cara tampoco es guapo, estamos jodidos, ¿eh? Con lo que has pedido a la muchacha, creo que no encaja Vamos a ver Vaya tacón, chaval Es muy guapa, es atractiva, el rollo de tatus me gusta, la verdad Te gusta, guay, mono Y no sé, me ha parecido así bastante natural Guay, ¿no? Bien, de Santander, de Antabria Santander, chavales Yo soy de Tarragona De Tarragona, hostias ¿Qué edad tienes? 30 Qué putada, ¿no? La distancia Yo tengo 25 ¿25? ¿Cómo va a tener 25, tío? Pero si yo tengo 27 ¿Cómo? ¿Qué coño vas a tener 25? ¡Una polla! Si pareces más mayor Lo siento mucho, si te ofendo Yo no tengo ni idea Pero de verdad Pareces mucho más mayor Yo tengo 27 ¡Guau, tío! Y cuéntame, ¿a qué te dedicas? Pues yo soy auxiliar técnico veterinaria Trabajo en una clínica veterinaria Vale Y bueno, pues el mundillo de los animales Y eso me encanta Adoro a todos los animales Y bueno, pues me decidí tirar por esta rama A todos Incluso los mamuts Los mamuts también los adoras Joder Y las anaconas de 18 metros también Bueno, yo ahí ya no, ¿eh? Y la verdad que es lo mejor que he podido hacer Llevo 7 años dedicándome a esto Y me encanta O sea, son lo mejor de mi vida Le gustan los animales Yo voy por el mundillo de los animales Pero por otra vertiente Yo soy carnicero Hostia, qué putada, tío Te imaginas que dices Soy vegana Soy vegana No como animales Lleva esto y es carnicero Está bueno el chiste, ¿eh? Está muy bueno, tío Sí, la verdad es ironía Es muy gracioso, chicos Qué fuerte Que ningún animal separe esta relación, por favor Bromitas, bromitas Bromitas No le ha hecho mucha gracia, ¿eh? Yo creo que Lo que ya que sea veterinaria Y luego él diga Que yo soy carnicero Tócate los huevos, amigo Madre mía de Dios Espectacular Digo, nada, un chico alto Pues no Ni alto ni guapo de cara, ¿no? No te han traído nada positivo El día que vengo en tacones Que nunca me pongo tacones así Y me toca un chico bajito Hostia ¿Yo aquí? Vale, sí Iba con las expectativas altas, claro Con esos tacones tan altos Iba con esas expectativas altas, muchachos Y Manuel ¡Manuel, familia, hijo! Están dormidos, pisa Dale candela, papi Tengo que pedirte perdón ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo pedí un chico ¿Qué? O como yo O un poquito más Vale, y me gusta un taconazo así Hostia ¿Vale? Entonces Perdón Eh, perdonada, ¿qué das? Es la primera vez, yo creo que me pasa en la vida Eh, que me hayan pedido perdón Por ponerse tacones O sea Le acaba de decir que eres demasiado baja No, no acaba de entenderlo, ¿no? No lo acaba Su cerebro no ha procesado Que le acaba de decir que eres muy bajito Me acabo de poner tacones Pensando que sería mi cita algo más alto No, no lo acaba de procesar Pero, joder Una altura perfecta para mí Para mí una altura perfecta ella No, no lo pillan No lo ha pillado, muchachos La indirecta ha sido muy directa Pero así el muchacho No, no lo ha pillado Bueno, vamos a ver qué tal la cita, chicos A ver qué ocurre En esta magnífica cita Que me parece que a ella no le ha gustado Pero bueno, vamos a ver De sentir manipulados ¡Carlos! ¡Cállate, coño! ¡Qué pesado hablando, hijo! Te proba, Carlos Te queremos todos Atrapa un millón Era la polla ese programa, Carlos A ver si vuelves A ver, a ver Todo el rato sonríe por todo este hombre Pues no sé, también un poquito de... Un poquito de ti Que te gusta más, bebé Sí, eh, la verdad Pues a ver, yo soy muy... Como con la comida Muy básica Muy básica Me gusta los planes sencillos Desde ir al cine Ir a cenar A pasear Ir a la montaña Viajar O sea, lo típico Mola La verdad es que al principio estaba nervioso O sea, no tenía ni punta de qué decir Ni cómo abordar la situación Ni muchísimo menos Joder, pues tienes 30 años, macho, Manuel Mentira, parece mentira Demasiado barco para tan poco capitán Muchacho Si quieres probar una almeja A ver, a ver Una almeja Está buena la broma, eh Está buena, está buena Eso es que va bien ¡Uy, uy, uy! ¡Qué picantona! No sé yo, estoy muy nerviosa No me jodas Está muy nerviosa y dice ¿Quieres probar una almeja? Solo falta que digas ¿Quieres probar mi almeja? ¿Sabes? Mi almeja Para, porque como me del ataque de risa No nos vamos de aquí ¿Sí o qué? ¿Sí? ¿Quieres de risa floja? Qué pereza la gente que dice Sí o qué Se ha puesto de moda el ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¡Cállate, coño! No digas sí o qué Me ponen de los nervios De verdad, parecéis tontos Bueno, sí Sí Es guapo Me encanta que sea morenito Con su barbita Es un chico A ver, parece la cara De buscando a Nemo Pero vale, sí Gustos, colores, muchachos De mi estatura Que eso me gusta mucho Pero no has dicho antes Que tampoco No te gustaba Porque era demasiado alto Ah, de repente le encanta Tío, qué cojones ¿Qué le pasa a esa mujer bipolar o algo? Es muy gracioso Tiene De verdad que ha insinuado Desde el principio de la cita Como que no Y ahora de repente Es muy gracioso Es de mi altura Eh, no sé Pinta de que luego Va a ser mucho más gracioso Cuando coja confianza Entonces, eso me gusta Porque me hace sentirme cómoda Horóscopo Vaya mierda, de verdad ¿Has hecho una carrera universitaria? O no sé Creo que para ser No sé, veterinaria O técnico O auxiliar O no sé qué eres Pero chica Tiene un poquito de cultura Criendo en el horóscopo De verdad Ay, de verdad Capricornio Vale A ver, a mí me hace gracia Lo leo, ¿no? ¿Sabes? En plan Oh, es como yo No sé qué No sé cuánto, ¿no? Como todo lo que leemos Justamente es como nosotros Qué casualidad, ¿no? Pero hace gracia leerlo Pero de ahí a creértelo Y ser Hostia, que el horóscopo es importante Que si no eres como yo No sé qué Déjate de rollos Déjate de rollos Ni idea No creáis en las cosas, muchachos ¿Y tú? Yo soy Sagitario Uh Sagitario La cuenta La cuenta Otro que lee el horóscopo De verdad Espectacular Yo dentro del horóscopo Me decís uno No tengo ni puta idea Ni lo que significa Ni lo que hace Ni lo que deja de hacer No sé Me ha gustado Que es muy natural Natural O sea, su espontaneidad Y me ha gustado Que me he reído De verdad No de esto de Me río porque da bien No, no La verdad Me ha gustado Porque me he reído Un par de veces con ella Y eso está guay Ojo con el carnicero ¿Eh? Cago en ti Tarragona Joder Mira que yo pedí cerquita ¿Eh? Yo también Cago en la hostia Pero bueno Tarragona Nos habrán visto muy compatibles Yo creo que sí Sí, la distancia es Espectacular ¿No? Como si te pueden Oh, somos muy compatibles Pero es que vives en China Me cago en Dios Joder 18 horas de vuelo ¿Sabes? Tiene que ser eso Pero me ha gustado No jodias Joder Perdón Joder Puto spoiler Me cago en la hostia Puto spoiler Me has jodido el vídeo Macho Es que no se veía venir Joder No me lo esperaba Me has jodido Espectacular Madre mía Vamos a ver Cómo termina La verdad A ver Que se ponga picantona La cosa Por favor Hablar de la cama Del sexo De cuánto le mide Venga Venga Abuelo Vete de aquí Coño A ver No está ahí Es normal Perdón 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 Ahí Cuando abieras la puerta Te he visto así Con la barbita Guapo y tal Y digo Guau Ahí he respirado ¿Sabes? Al palo Y te he visto así En plan Vale Es normal Es normal ¿Qué pasa con las personas Que son normales? Que hay que tirarlas Por un barranco O algo No sé Es normal No sé Tío Las personas que feas ¿Qué hacemos con ellas? Las metemos en la Thermomix Hacemos jugo de De persona fea ¿O qué? Es que es lo lindo Tío Hay comentarios Y luego reí de mí Pero esta gente Lo dice de verdad No para hacer la broma Lo dicen de verdad Lo que piensan De Entro Uf Alguien normal Tío No sé Es que Eso sobra Y no lo dicen Para hacer la broma Y además Se ríen ellos mismos Yo lo digo Para hacer la broma Y sé que no No pienso así Pero es que a ellos Lo dicen de verdad Y a por ellos No vais Desgraciados Sangre Sangre Que desgraciados Se están riendo De los feos Y de los calvos Vendetta Hay que hacer huelga Señores Es lo primero Que ha visto Esta cara piraña Una chica Encantadora Normal Sencilla Como yo O sea Bien Bien Es que sinceramente No te he mirado Lo has mirado Mira la polla Que se bajen Los pantalones Que ahí Se pone medio Con la meta Que cojones Tío A ver A ver No tiene culo Y pita la anguila Literal Uy Que está pasando aquí Ole Ojo eh Ojo eh Momentos sexys Por favor Te acero Es guapo Es guapo Le falta culo Le falta culo Tengo un culo De una colombiana Le falta culo A este hombre A ver si hacemos pierna Por favor Va bien vestido Va bien Va bien El muchacho Va bien Normal Guapo Bien Normal Bien Es que Luego me voy a poner las mapas Joder ¿Qué hacéis mirándote? Parecen retrasados Tíos Vamos a mirar debajo de la mesa Ay que guapa No sé qué Ábrete la falda No sé qué Tío por favor No es que Y me los ha dejado una amiga Joder A los tacones Ha sido todo Pim pa El top de una amiga Los botines de una amiga No tiene ropa Esta mujer en su casa Que va con la bata De veterinario al mercado ¿Te imaginas tío? Buena plataforma No veas Los chicos suelen tener Bastante complejo con esto Y encima yo Me pongo un taconazo Y lo agravo más todavía Pero bien Se lo ha tomado bien He cumplido las expectativas Pero vamos Con creces Sí Con creces Con creces Con creces chicos Se han gustado Se han gustado I feeling I feeling Cara piraña Encontrada en Nemo Literal Cara de piraña Es una piraña La película Literal Tiene cara de piraña Tío A mí es que De verdad De verdad lo digo No pase la coña Tío Bueno vamos a ver Qué tal La sala de la mall Una cita Ojo Ikefem Ikefem Caga un deno tú Claro es que Es que mira a ella Se le ve tan alta Aquí en el espejo Y él tan bajito Qué mundo más injusto Joder Kilómetros eh Está sentado Vamos a buscarlo Cuántos kilómetros son No sabe dónde está Tarragona Yo creo eh Yo dije La geografía No tengo ni puta idea ¿Ves? Yo sé dónde está Santander Y tú no sabes dónde está Tarragona Es para pegarte cabrón Yo que quería llamar a mi madre El tío le interesa Le pica Sí Le pica el chimuelo Es la única que sabe Todo de mí Pero así me lo coge Mamá que tiene tele ¿Me estás viendo o no? Hola Hola ¿Qué tal? Bien Aquí estoy con Manuel ¿Manuel? ¿Manuel? ¿Se llama? Con Manuel Hola ¿Qué tal? Hola Manuel Buenas Hola Manuel Pero me quiere besar ¿Qué hago? ¿Que te quiere besar? Uf Yo que sé Eso es muy bien personal Pero vamos Si está bueno Yo lo besara ¿Qué quieres que te diga? Con la madre macho Va más salida que la hija Esto viene de herencia Chicos ya Eso es lo que te va a llevar La madre brutal O sea La madre me ha encantado La madre la hostia Si es una señora así Yo firmo Que te quiten los bailados ¿Sabes? Vale, vale A besar, a besar A besar ¿Vale? Venga, te quiero Venga, te quiero Adiós Adiós Adiós, adiós Encantado Adiós La hubiera besado No meter ahí una locura de tal Pero un piquito Sí que lo hubiera dado Ahí tienes cariño Muchas gracias Gracias Chao Gracias, gracias Chao, chao Más de gracia cuando la gente se despide Gracias, gracias Chao, chao Súper falso, ¿sabes? Chao 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 La verdad es que sí A ver tú porque yo no tengo fuerza Bien, un hombre que sabe dónde está la puerta Porque el anterior de la anteriorcita Abría la otra, ¿sabes? Espectacular A ver qué tal Buenas ¿Tú qué tal? Bien, muy bien La verdad he estado muy cómoda Me ha gustado y guay Bien ¿Te esperabas algo diferente? Me esperaba algo peor Algo peor No me jodas Pero si vas con un tacón de salto Te esperabas a alguien más alto No me jodas Eso es bien Esperaba algo más joven Que no Hombre, a ver Algo tenía Perdona que te diga Él por tener 30 Parece que tenga 26, 27 Y tú por tener 25 Parece que tengas 30 Esa es la realidad, ¿eh? Él lo veo más joven que tú Y eso que tiene 30 tacos Tiene que tener el chaval No Es un viejo Está muy bien ¿Tendrías, Judith, una segunda cita con Manuel? No No, que sí Pues la verdad que me he sentido muy cómoda No me lo esperaba, ¿verdad? Sé que estamos un poco lejos Joder, un poquito bastante No me jodas, tío Un poco, yo qué sé Pero No te puedo decir que no Cuando Sinceramente sí me has gustado Entonces Yo sí tendría una segunda cita contigo ¿Y tú, Manuel? ¿Tendrías una segunda cita con Judith? Sí Pues no, hombre No, la verdad que Es lógico O sea, por supuesto O sea, sí que Es un handicap un poco Un poco grande El hecho de la distancia Pero Pero no me cansaré de decir Que quien algo quiera algo le cuesta Y joder, no sé La verdad es que me ha asustado también Yo me he sentido muy cómodo ¿Te imaginas? Se traslada a vivir con ella No sé qué No sé cuántos Deja su trabajo Su familia Por ella No sé qué ¿Al año? No, a los tres meses Separados Espectacular Que no me lo esperaba para nada O sea, venía Así Y Y joder No conozco a Tarragona O sea, que Pues ya sabes Pues ya está Así te lo enseño Pues nada ¿Sí? Nos vamos a encantar ¿Vamos? Ya le enseña a Tarragona, muchachos Vamos, vamos Espectacular la cita Ha sido bastante divertida Entretenida, ¿eh, chicos? A mí me ha gustado bastante Ella es muy majeta Él también es muy majete Y los dos muy bien, ¿eh? Y la madre La hostia, tío Lo del beso La madre Joder, la madre La madre nos tonta, ¿no? El perro viejo Ya en plan Sí, sí Tú besa, tú besa Si está bueno, bésalo Ahí En toda la cara En toda la fila, chicos Espectacular Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dejarme un fuerte like Suscribiros Podéis donar los que queráis donar Por Paypal O por Bizum Y los que no Pues nada Un simple like Una suscripción Un comentario Siempre ayuda al canal Y nos vemos mañana En un próximo videazo Así que Un beso, un abrazazo Y mañana nos vemos En un próximo videazo Por cierto Al mediodía mañana Tendréis noticias Y por la noche Tendréis Fear Days Así Todos los santos días Hasta que me muera A nada Un beso, un abrazo Un beso, un abrazo En un próximo videazo Chao, chao, chao